Hola, bienvenidos al canal de Lovely Yela, yo soy Yela y amores, como lo prometí en deuda, en el video pasado le dije que al día siguiente iba a estar haciendo que ustedes a través de Instagram decidieran mi día y eso hice ayer durante todo el día y les subí un montón de historias y un montón de cosas que ahora mismo vamos a ver así que no esperamos más y comencemos con el video y recuerda, recuerda que no solo los saludos estarán al final sino que para que te salude en el próximo video tienes que volver a tuitear el tweet de este video o compartirlo en Facebook Ahora sí, comencemos Al despertarme por la mañana no sabía si levantarme, yo sentía que todos se los tenían que preguntar a ustedes y no sabía si levantarme, así que dije, venga va, les pongo una historia y les puse Primera encuesta, ¿me levanto o sigo durmiendo un poquito más? Y la mayoría, el 69% puso duérmase mija Pero el 31% puso a levantarse El punto es que como era tan tan prontito, aquí en España en sus países era súper súper tarde o extremadamente pronto en la mañana Así que hasta que se decidieron por qué era lo que querían, me echó un ratito más Pero bueno, como les dije en la siguiente historia, cumplí con todo el mundo Amores, ya me levanté, ya me levanté, pero cumplí con todo el mundo porque me estoy una cabezadita más Y ahora ya estamos grabando hasta la cámara ahí Y quiero que me digan si desayuno algo sano y saludable o algo nada sano y saludable que me encantaría Y ahora vamos a esperar a ver qué ustedes mismos dicen y espero que no tarden una eternidad Entonces no sabía que desayunar si algo sano o algo no tan sano Y les di una pista porque al final les dije que me encantaría Y claramente por goleada ganó chocolate, chocolate, chocolate Y ya luego les puse mi historia tomándome la tacita de chocolate Después ya era hora de vestirse porque no íbamos a estar todo el día en pijama Aunque si fuera por mí sí sería así De hecho les voy a contar un secretito Pero no se lo pueden decir a nadie, entre nosotras Sigo en pijama Pero solo para abajo porque aquí es como mega, mega, mega temprano Así que llegó la hora de seguir decidiendo cómo vestirme Y les puse me visto con glamour mi amor O ponte cómoda que es viernes Y la mayoría de ustedes, pero o sea, esta encuesta estuvo reñidita, reñidita Porque el 47% puso con glamour Y el 53% puso ponte cómodo Así que lo que hice fue que ustedes se les quieran outfit Y en el siguiente le mandé un videíto diciendo es qué outfit les gusta El uno o el dos A ver amores, este es el outfit uno y este es el outfit dos Dos, uno Uno, dos Así que díganme cuál elijo y todo me lo pondría con esas botas que me encantan Y ustedes eligieron el dos que fue el del resto del día Y entonces me vestí y llegó la hora del make-up Y amores, aquí está el outfit que ustedes han elegido Como pueden ver ya ha llegado la hora del make-up Así que díganme, ¿quieren un maquillaje en plan súper producido? O prefiero lo que más sencillo Y les dije Sencillita o píntate, píntate Y ustedes el que era un píntate, píntate Así que yo Me pinté Pero como todavía no acaban de decir Entonces sencilla o píntate Dije mira voy a responder comentarios Que al fin y al cabo yo no me levanto una mañana sin responder comentarios Pero No sabía si responder primero Instagram o Youtube Así que también se los pregunté a ustedes porque ustedes están siendo todo mi día Y se los pregunté Amores, ¿Instagram o Youtube? ¿Qué comentarios respondo? Estuvo ahí, o sea, fíjense en esta 49.51 Pero la mayoría casi siempre fue Instagram Nunca estuvo Youtube por encima de Instagram Y claro yo se respondí comentarios de Instagram Como van a estar viendo aquí Aquí Pero como Los amo demasiado También respondí los comentarios de Youtube No puedo ir sin ustedes Amores míos Y no los puedo decepcionar Y luego llegó la hora de la comida Porque es verdad que para Me levanté un poquito tarde Me levanté sobre las 11 de la mañana Pero amores Tengo que contarles que yo estaba tan nerviosa Tan nerviosa Que yo cuando tengo exámenes O cuando estoy nerviosa por algo O cuando al otro día tengo que hacer algo importante Yo soy de esas personas que por la noche Se está despertando toda la noche Y mi cuerpo se despierta súper súper tempranito Y les digo que yo desde las 7 de la mañana Ya había hecho así Y había abierto los ojos Lista para el día y para grabar Pero como yo les había dicho desde el día anterior Que a las 11 Que a las 11 De aquí de España Que en sus países iban a ser tal hora Pues dije Sigo durmiendo Pues eso Que llegó la hora de comer Y les dije Pizza o ensalada Yo de verdad estaba rezando Porque ustedes dijeron pizza Porque yo no tenía ganas de comer ensalada Yo solo quería pizza Y gracias al señor Por goleada Ganó pizza O sea El 91% es 9 Aunque yo creo que se los deje bastante claro Con la carita de bomba Al lado de la ensalada Para el que no lo entendió Ahora ya lo entiendo Y el maquillaje ya está hecho Estas mejeron producida Así que yo me producí Y la verdad es que yo creo que Es la única La verdad es que se maquina Antes de comer Dígame Así que me comí Los restos de pizza Del día anterior Yo sola Yo sola me los comí Y como me los comí yo sola Porque era muy poco Terminamos yendo al centro comercial Porque además tenía que hacer unas compras Pero eso vino más adelante Y ya ahí Trolli comió su comida Yo me comí los restos de pizza Del día anterior Que sí es del día anterior Pero estaba Y ya cuando estaba toda maquilladita Les pregunté Cuando me retoqué el maquillaje Les pregunté ¿La doy o no la doy? Y el 90% Dijo Que la doy Estaba digna Estaba bella Estaba preciosa Bueno no Pero estaba bien Ustedes dijeron que yo Estaba bien Aunque el 10% Dijo que no la daba Dijo No la da Bueno no importa Todo el mundo tiene su opinión Y ya entonces Como teníamos que ir al centro comercial Les pregunté Que sí querían venirse conmigo Y el 93% dijo Sí mi amor Me voy contigo Y conmigo se fueron Y entonces tenía que comprarle Un regalito a mi madre Porque sí Porque me apetecía Porque a mi mamá Porque se lo merece Punto Pero a ver A mi mamá le encantan Los bombones ¿Saben? Y también le gustan La ropa Y accesorios Y esas cosas Y no sabía que hacer Así que dije Se los pregunto a mis lovelies Y me quito de la apuro Y si mi madre no le gusta Los culpa a ustedes Que lo sepan Cuando mi madre no le gusta Los pide su culpa a ustedes Y les pregunté Amor Es que les compré a mi madre Ropa o bombones Y el 73% Le escribió ropa Así que busqué Y busqué Y busqué Y llamé a mi hermano Para ver que le compraba Y finalmente encontré Un monedero Muy parecido al que ella tiene ahora Y ya se lo compré Y entonces le puse Un insta story Diciendo que ya se lo había comprado Y luego seguimos cambiando Por el centro comercial Dando una vuelta Y resulta Que me encontré Con una de ademas Unicornio Una de ademas Unicornio Ustedes saben que yo amo Los unicornios Y los donuts Y resulta que los donuts Los puedes colgar Del cuerno del unicornio Así que me hice una foto Y se las mandé Y abajo les puse Me gusta más La de siempre Oh Y el 59% Votó La de siempre Aunque el 49% Votó Que esta La del unicornio Así que probablemente Me la termine comprando Y probemos a ver Aunque a mi esta me encanta Créanme Y continuamos con el día Así que decidimos Ir al cine Y entonces Les pregunté Que bebo Porque decía Agua o Fanta Porque a mi no me gusta La coca cola Y les puse Fanta Para que se dieran cuenta Que quería Fanta Las trampas Las trampas O agua gorda Y la mayoría Puso 88% Fanta Aunque el 12% Puso agua Gorda Había gente ahí Que quería Y ya luego les dije Adivinen que peli Voy a ver Adivinen que peli voy a ver Es decidan que peli Voy a ver Y les dije Entre 50 sombras Y la cura mortal Y ustedes 68% Eligió 50 sombras De lo que me alegro Bastante Porque la cura mortal La vi la semana pasada Y no era plan De repetir peli Y el 68% Puso 50 sombras Así que ahí me metí yo A ver la tercera parte Que además me había leído el libro A mí me encanta Leerme un libro Para ver la peli Y criticar a gusto Y ya me vine a casita Porque ya era Súper tarde aquí en España Ya eran como Las 10 de la noche Más o menos No 10 Más Oiga Más o menos No las di la noche No me acuerdo Y ya les pregunté Si ducha o baño Y la mayoría Aunque también está un poco reñido Porque es 61 39 Eligió duchita Así que yo me di mi duchita Me lavé mi cabello Me refresqué Me quité el make up Y entonces Llegó el momento Lo que todos esperábamos Lo que estuvimos hablando Desde hace días En un directo Momento de La broma Y entonces Yo tenía pensado Desde el directo Lo hicimos el otro día Meterle sal En el café A Trolli Pero Me pregunté Si quería café 2531,4 veces Y todas las veces Me dijo Que no, que no quería café Que le dolía la tripa Que no quería café Y dije ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? Y de pronto me dicen Cariño ¿Me puedes hacer un licor de mora? Yo dije Aquí llega el momento De la broma Dije No te echaré sal al café Pero te lo echa el licor de mora Y por lo que vi A ustedes les encantó Porque esta mañana Me he levantado Con un montón de gente Estiquitándome por la broma Amores Estoy hablando bajito Porque le vamos a hacer La broma a Trolli Me pidió que llevara licor Y lo que voy a hacer Es echarle licor En un vaso Con sal Y agua A ver que pasa Toma cariño Tumora ¿Qué? Tumora ahora Que me habías pedido amor Yo estoy aquí hablando con Santi Que me está enseñando No sé qué De cartas de jaldario ¿Te ha gustado la mora? ¿La de en serio lo vas a echar? Pero trácatelo ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! Me has echado sal Saluda a la cámara Bueno, en el directo me dijeron Que les había encantado Él no se lo puedo ni tragar De la cantidad de sal Que yo le eché Lo tuvo que tirar En otro vaso Pobrecito Que lástima Lo peor de todo Es que luego esta Me la devuelve Pero bueno Yo que conste Que lo hago por ustedes Como el otro día En un directo me dijeron Ve a sus Tal vez le estaba en un directo Y fui yo Y los ustedes Que yo no hago por ustedes Que yo no hago por ustedes Así que Hashtag Poder Lovely O sea Es que el 94% Puso Sí Muajajajaja Y sobre el 6% Puso No seas mala No seas mala Pero en el fondo Todo el mundo quería Que me hiciera la blog Y ya se hacía bastante tarde Y yo todas 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 las noches De mi día Leo Y entonces ya les pregunto ¿Qué hago? ¿Directito O libro? Y el 79% Puso directo Y el 21% Puso Lea mija Lea Así que Es un directito Cortito Esta vez fue cortito Pero me impresiona Que cada vez Ya somos más gente En los directos Yo estaba acostumbrada De que éramos 40 y pico Y ahora llegamos 80 y pico 90 Es que es impresionante Amores Es impresionante Que ustedes gasten Su tiempito en mí Me emociona tanto Así que les hice un directo Cortito Estuvimos chismeando Y todo eso Nos gusta a nosotros Y ya entonces Sí llegó la hora De dormir Llegó la hora De esta mañana Corazones Y les pregunté ¿Quieren repetir Esta experiencia? Esta experiencia El 97% 97% Amores Puso que sí Y el 3% Puso que no Es que contado Miren 413 personitas 413 Lovelies Dijeron que sí Que querían que repitiéramos Esta experiencia Porque les había gustado Y solo 10 personitas Dijeron que no O sea Fíjense 413 Contra 10 Poder lovely Amores Poder lovely Así Que repetiremos Esta experiencia Pero no mañana Ni pasado Un poquito más adelante Vamos a ver Que tal funciona el video Vamos a ver Si de verdad Les gusta de verdad De hecho En este video Les voy a dejar Una encuestita Por aquí arriba Para que me digan Si de verdad Quieren repetir Esta experiencia Solo tienen que darle Click al botoncito Que tiene como una Y Y respondan Si sí o no Y ahora sí Amores Vayamos con los Saluditos Así que quiero Mandarle saluditos A Ayumi Kiara A y K A ti te saludo Un montón Lucia Antonella Uriel Diamante Hashtag Perro Camil Fernández 356 Hashtag Compas Lucy Kawai Pawals Hashtag Compas Mamelo TV Minidog Hashtag Compas Valentina Heycock Neko Hashtag Compas Hashtag Libre Carla Gabriela Que no Pero tan lindo Más de Maquilino Y los Hashtag Compas Arely Dulce Barra Baja Pimentel Barra Baja 3 4 5 Priscila Martina Doise Angel Mili Kawai Fran Donoso Yo sé que Donoso es un apellido pero me suena a Doliposo No te ofendas por favor No es a malas Pablo Esteban Ayala García Jorge Sedeño Diana Villar Y Melanie Ibañez Para todos ustedes un saludito súper 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 grande y un montón de besos Y nada amores hasta aquí el video de hoy Y recordarles que si quieren que los saluden retiten el tweet de este video o compártanlo por facebook de cualquiera de las dos formas los estaré saludando de verdad los quiero mucho espero que hayan disfrutado mucho este videito y nos vemos en el siguiente y no se olviden de responder la escuesta Laszamos, laszamos, i commenti, adiós